A Córdoba la construimos todos los días. El gobernador Juan Esquiaretti anunció la construcción de 20 nuevas plantas productores de biodiesel, 12 de ellas ya firmaron convenio y 8 están en proceso de desarrollo. Son empresas de nuestra provincia que se suman al programa de autoconsumo biodiesel 100% ejecutado por el gobierno de Córdoba. Esta iniciativa generará numerosos impactos positivos en las economías regionales, generación de empleos, autosuficiencia energética, preservación del medio ambiente y mejoramiento en la calidad del aire. Con estas nuevas plantas, la provincia se posiciona en un lugar de privilegio en el uso de energías renovables, dando respuestas al cambio climático y a la provisión de combustibles. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.